Desde el 2 de junio, aproximadamente hemos hecho un enlace con la Dirección Médica y el Departamento de Farmacia de la Policlínica JJ Viarino, buscando una respuesta para hacerle el delivery de los medicamentos a nuestros adultos mayores, a las personas con discapacidad y a personas con enfermedades crónicas. El producto de este enlace es que hemos llevado respuesta mucho más rápida y segura para estas personas. El enlace lo hacemos producto de precisamente la continua comunicación que tenemos con la comunidad, que nos informaron que se estaban viendo afectados por el tema de la pandemia. Nosotros corrimos y muy loablemente el Director Médico Jimmy John y el Director de Farmacia Mauricio Lowe y su equipo de trabajo que es extraordinario, aceptaron el reto con la comunidad, con los adultos mayores, con los discapacitados y realmente con todas las personas que tengan una necesidad que de acuerdo a las posibilidades nuestras podamos cubrir. Saludos Rufina Faro, seguimos adelante. Saludos Rufina Faro